¿Qué es la violencia contra animales? Es prioritario frenar la violencia, venga de donde venga. Es sabido que el grado de desarrollo de una nación puede también medirse con el respeto y valoración a los seres más débiles e indefensos y del respeto propio a la naturaleza. Muchos saben qué es el maltrato animal y qué clases de maltrato hay, pero la mayoría no sabe que estos animales tienen derechos y que existen leyes para su protección. La violencia hacia los animales nos puede servir como detector y señal de alerta hacia la violencia intrafamiliar, ya que la crueldad hacia los animales y la violencia humana tienen una relación directa, toda vez que los niños que maltratan a sus mascotas pueden estar siendo ellos mismos víctimas de abuso por alguien mayor y con más poder. Este abuso puede ser el único signo visible de una familia donde existe el abuso, ya que el abuso hacia los animales suele hacerse de manera más abierta y esto puede ayudar a iniciar un diálogo con respecto a la violencia que puede conducir a descubrir al responsable de este círculo nocivo. Todos conocemos casos en los que se compran mascotas que en un primer momento provocan ternura y emoción simplemente por ser cachorros y que pasados unos meses se convierten en una pesada carga para una familia que no estuvo preparada para asumir los cambios y responsabilidades que conlleva la manutención y cuidados específicos inherentes a un animal. Cruelmente, los animales terminan siendo arrojados a las calles de la ciudad, expuestos a todos los peligros, sufrimientos, inanición, reproducción, sin esparcimiento, así como enfermedades y posteriormente la muerte. Cruelmente, al mismo tiempo estamos hablando de un problema de salud pública, de contaminación, de insensibilidad ante el desamparo de un ser vivo dependiente. Existe la errónea creencia de que los animales son objetos que no padecen ningún dolor, se consideran pertenencias sin capacidad de sentir y sufrir. En ocasiones, se les priva de alimento o simplemente de agua, se les golpea, se les confina espacios que limitan su movilidad al grado de provocarles lesiones permanentes. Hoy en día, aunque existen políticas de protección animal, se siguen cometiendo actos de crueldad contra los animales. Algunas de las formas de maltrato animal se consideran negligencia por parte del propietario, pero también existe el maltrato intencional y premeditado. La presente iniciativa considera maltrato hacia los animales, privar de alimento o agua, a los animales domésticos o cautivos por más de 12 horas. Asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que no siendo simple estímulo, les provoquen castigos innecesarios. Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado. No brindarles a los animales de compañía una vivienda o refugio. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, así como estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. Emplear animales en el tiro de vehículos. No proporcionar un espacio limpio o de dimensiones adecuadas. No brindarles atención veterinaria. Abandonarlos de modo que quede desamparado o expuesto a riesgos que amenacen su integridad física o la de terceras personas. Serán considerados también como maltrato animal. En nuestra ciudad, esta es una lucha que ha emprendido hace décadas grupos protectores de animales que dedican sus vidas al rescate de estos seres en condiciones deplorables. El maltrato doloso implica todo tipo de acción encaminada a lastimar deliberadamente a un animal. Mientras que el maltrato culposo comprende la negligencia extrema en los cuidados básicos. La omisión de proporcionar al animal de los cuidados de alimento, refugio y atención veterinaria adecuada. La legislación vigente contempla los actos de maltrato o crueldad animal. Esta presente iniciativa tiene como finalidad diferenciar y tipificar los actos de maltrato animal, así como los actos de crueldad animal. Y también elevar las sanciones en los actos de crueldad en contra de estos seres vivos. Por la relevancia del asunto, consideramos necesario incrementar y establecer cuáles son consideradas faltas de maltrato animal y cuáles son de crueldad animal, aplicando penas privativas de la libertad en caso de infracción y necesariamente sancionar estas conductas que lesionan a la sociedad y a los seres vivos en su conjunto. Por su atención es cuanto. Muchas gracias. Poder Legislativo. Durango.